Lasalle, profesionales con valor, preparatoria y licenciaturas, intégrate a la comunidad de Lasallista. Examen de admisión, viernes 11 de julio, 321-2103, extensión 124. Pruebas de talento, sábado 12 de julio. En la Universidad Lasalle se graduaron este día 145 alumnos de las carreras de arquitectura, derecho, diseño gráfico y administración de empresas turísticas. Son alrededor de 145 chicos de las carreras de arquitectura, diseño gráfico, empresas turísticas, administración de empresas turísticas y serían los muchachos que se están graduando ahorita. Estefanía González, egresada de la carrera de arquitectura, mencionó sentirse orgullosa de su término, aunque nerviosa por su nueva vida laboral. Me siento muy bien, con muchos nervios la verdad, pero de verdad muy orgullosa y sinceramente no lo puedo creer, pero aquí estamos ya. El proceso que realiza la Universidad de Lasalle para los graduados es ofrecer una misa de agradecimiento y posteriormente la entrega de diplomas. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dé, mi paz les dé. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de Dios. Amén. Generalmente el proceso completo de las ceremonias de graduación en nuestra universidad inician con la misa, por nuestro capellán, el padre Gustavo Correa, todos los años iniciamos de esa manera. Sandra Becerril López, González Rodríguez, Martínez. Estefanía agradeció a su universidad por la calidad en la educación profesional y humana que le ha otorgado, pues asegura que los valores inculcados son muy grandes. Para Cuasar TV, Andra Fernández.